Tres, todo tres, menor de cuarenta y tres, cuarenta y siete esta tenis. Vaya, vaya. Ah, mierda de la piel, boludo. A ver te pone crema para el sol, vamos allá arriba. No me acuerdo, pero no me acuerdo. ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Por qué tengo la vía baja? No tengo agüita, boludo. Me decía que tengo tres de medicina porque está un poquito. A la gancho, a la gancho, a la gancho, a la gancho. Ay, no me acuerdo qué hacer. Espera. No, no me acuerdo. Esa llave, boludo. No, creo que tengo que ir abajo, boludo. No, afuera no puedo salir. De mierda, tengo que ir, boludo. Creo que arriba, me parece. Tengo una llave, me parece. Ese ruido de mierda, ya me acuerdo. No, no, no me acuerdo. No, no, no me acuerdo. Che, tengo tres de medicina, boludo. Pero ¿por qué tengo tan poco? De mierda, tengo que ir. Acá está, sí, la poseída, sí. No tengo allí una llave, boludo. No, 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 no. No, no tengo objetos pláticos, tampoco tengo. Ah, a ver. Vale. Ah, acá está la llave del Pozo Cuadrado. Vale, 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 vale. Vale. Entonces tengo una llave, entonces... Espera. Creo que está de otro lado, me parece. Tengo que salir de acá. Vos subiste, ¿no? Entonces andás al otro lado. No lo veo a ver si tiene linda física. ¿Viste cuando se mueve? Me pasa que no, ¿no? A ver, para. No, creo que no rebota, me parece. No, no rebota. No. No tiene silicona. Vale, acá es. Vale, tengo que bajar, dice. Uy. Pero ¿cuál es el caso? El de arriba y el de abajo. Vamos a bajar de ahí. Vámonos. Sí. Usamos la llave del Pozo. Co providing. No. 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 si pero mira no tiene cosa mira es como que no se mueve me parece hay un horror ahí mira le falta viste más más física de movimiento el chabón es el chabón el coso una mano ya sé pero no sé dónde es no tengo la más pálida idea dónde es eso no veo bien qué es de general no hay veo como una cortina al costado y hay como un pasillito pero no sé si es una entrada no sé si lo de abajo son velas el bordecito pero hay una cuerda se comunica es una cuerda mira que sea el cable del internet pero no creo que sea hay una cuerda vale 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 y hay algo allá un trapo y una cuerda allá no sé si lo de abajo son son velas claro me parece que son de verdad me parece me parece que son de verdad me parece estoy seguro pero viste habría que habría que corroborar tocando ha sido una inspección más 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 de déjenme al ver a ver es en eso me y sin a veces Esto no lo hice, boludo Vete que ya lo hice ya esto Bien de mierda guardé, boludo Hicía una hora y cuarenta y siete No, una hora y cuarenta y tres Y era noche cuatro, no noche tres Te podías meter cabrón, ¿no? Sí, a parte me acuerdo ya No sé si puedo ver el fantasma Hermano es un enfiambre Espera, no te conmata Tremendo Tremendo, ¿eh? Está para probarlo, ¿eh? Ahora que viene la fiesta Viene la fiesta Viene la C ¿Es ahí del mismo lugar? ¿Cómo? No entiendo No entiendo Ah, claro, ¿por qué del comienzo? Vale, creo que lo dejamos acá Me parece que guardé con el emulador Qué pelotudo es No sé No pasa, no pasa No pasa, no pasa ¿Verdad? ¿Habrá capturado una imagen de ese? De algo ¿Pero qué es ese algo? Yo veo igual, boludo ¿Verdad? No sé 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 ¿Pero qué es ese? No sé No sé No sé Enseñó yo No sé A ver Sí Puedes rastrear No sé No sé No sé No sé Ya empezamos a ver estas mierda Bueno, voy a buscar ese lugar Tiene una cuerda y hay como una tela Me parece Allá lo vimos Creo que venía alguien, me parece Voy a recargar el vida Escucho ruido Uy, hijo de puta Chudo, y lo roto ¿Qué te vas a la mierda? Chupala Uh, hijo de puta ¡Ay, bruta! ¡Pero para otro lado! Jejeje, ahí yo ¡Op! ¡Ay, hasta que me los mate no me voy a dejar, hijo de puta! Chupala, chupala Oye, como el sonido de un avión, boludo Creo que si mato uno, ¿eh? Mueren los dos, me parece Jejeje, pasa ahí, boludo ¿Qué es eso? Leirío Quiero una Pero, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No, puta, que te pareció el guión ¡Hija, tu cuello! De gracia se pone en el medio, de gracia ¿Hay algo en el suelo? En el bordal, eh A ver Sobre una piedra de la integrografía del tamaño de mi mano Hay un Uno Horizontal Grabado en el relieve ¿Vale? Dice En el reverso de la piedra hay una Abolladura Quizás Que encaje en algo en ella, ¿vale? Hombre es de blanco Pará, yo había algo recién acá Había como una especie de entradita No, esa no No tenía porretita No, estoy fallando Acá Intento abrirla pero Ah, ahí está Ahí está, ahí está Es un inútil Ah, ahí está Es un inútil, boludo ¿Por qué no puedo hacer nada? Las pendejas estas Jugamos el 1, el 2 Y son tan frágiles las pelotudas, boludo Hace fuerza, hija de puta No, si no, no tiene gracia No tiene gracia el juego Se termina rápido Ah ¿De dónde mierda estoy yendo? Acá creo que Me voy a guardar antes de que me rompan las pelotas Qué bonito Ahora vamos a ver Voy a guardar Ay, ¿por qué ponés esa música de mierda? Que sonido feo, güero. ¿Se quiere guardar? Sí. Vamos a la dos. Listo, vamos acá arriba otra vez. Y apareció dos pantanos, uno que bajaba y uno que estaba arriba. Vamos acá arriba. Otro lado. ¿Dónde? Jajaja, apague la luz, hijo de puta. ¿Honchudo? ¿Honchudo? No apague de espada la luz. ¿Salió uno cagando? Justo, aparece bandana y me pone la luz, desgraciado. Vale, esto no lo puedo agarrar. Vamos a ver si hay hierba. Hierba. ¿Tenés merca? ¿Tenés merca o no? No hay merca ahora. Ah, ¿esto qué es? Para desencargar la perla del sueño, sí. El apartado comenzó a moverse. Hay una pequeña inscripción grabada en la losa, sí. Dice grabada en el predestad, el mismo número de dolores que está grabado en la perla del sueño. ¿Qué? Ya empezó a mover estas mierda. ¿Qué tengo que hacer acá? Yeah. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer acá? No entiendo Vale, puedo mover una sola vez Vale, vale, es que es fácil Vale, vale Vale, está más arriba Ay, mira, ya había alguna agarré ¿Podés? Sí Veo una puerta en el otro extremo del tejado Si pudiese caminar sobre el tejado Podés caminar viva, no te va a pasar nada Despacito ¿Barco? Vale, vale, vale Ahí está Queda siempre lo de mandarina Vamos a tener que bajar He encontrado la función de esquivar ¿Cómo para mejorar? A ver, función de esquivar ¿Qué me dice? A ver Para escapar de un ataque Cuando un fantasma te atrape Pulsa el botón de disparo En el momento justo Que podrás liberarte Del disparo Ok No, no, no La puta que te parió No, no, no Vale Si un fantasma te atrapa Podránse escapar Sí Ahora puedes disparar Cuando el foco Fácil o oculto Sí Uh, para mejorar Así Ah, vale, vale La gran silla No porque es un fantasma Vamos a la gran silla No porque es un fantasma Es un fantasma Es un finado Sensibilidad Rango también puede ser Me quedé en pelota ¿Vente, mejorado o no me deja? A ver Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení el avión Vení, vení, vení Vení el avión Ese ruido Raro Como si fuera una turbina afuera Como si fuera una turbina Por no me deja escapar Vení el avión Puso Como si fuera una furia Por no me deja Muy s Mittale Y ahí pegué. Que capó. Jajajajaja. ¿Te puedo morir? No largo a nada el desgraciado. No largo a nada el desgraciado. No largo a nada el desgraciado. ¿Qué dijo? No, solo hay una fisura pero está muy apretada. Ah, ahí está. Es inútil esta piba, boludo. No puedo hacer nada, boludo. Vale. No se te va a caer la corona, boludo. Dale. Es tan frágil sol. Quizás lleve el piso de abajo. Dale. Agarrá esto. Agarrá y le da. Y bajás. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver. Para que le da. No, no, no. Sé un poco más india, boludo. Dale. Dale. Veo un apatado. O tirarle un coso de eso. Le das piste para abajo. Ah, está ahí a la mierda. Y bajás de ahí. Como una canción a bajar. Jajaja. Ya, ya hace mierda. ¿Y este quién? Ah, mira, mira. Se va. Se va. No te va a caer, eh. No te va a caer, eh. No te saqué el medio, eh. Ah, espera, espera, espera. ¿Se puede ir para allá o no? No es que nos quede porque este juego no te deja. Espera. No. Oh. No sé. No te caigas, eh. No te caigas, eh. No te vas a resbalar. No te vas a resbalar. Hay una mierda acá, boludo. ¿Para qué te deja vivir para acá, boludo? No te entiendo. No te vas a entrar. No es viejo ni nada. Eh, vamos para allá, vamos a guardar. Agarramos la llave de las mandarinas. Para que guardo. O sea, me deberías mucho la vista, boludo, cuando bajo por la escalera. Jejeje, 18 ahí. La 3. ¿Sigo por acá? Hay que revisar todo, eh. El cajón que veo hay que revisarlo, porque debe haber hierro. Va, creo que por acá me parece, ¿no? No, pero es abajo, boludo. Está yendo arriba. Tenemos que bajar. Lo que no hay. ¿Qué pariós? ¿Qué pasa? ¿Qué pegado o qué? Ah, era triple ¿Puedo irme de acá o me va a retener? ¿Puedo ir para acá? ¿Qué pariós? Ay, me metí, me metí Es que no quiero gastar por eso Vale, no quiero gastar por eso Vale, ¿es? ¿Abajo no es? No es abajo, ¿y dónde mierda es? Es arriba, boludo Vale, era de otro lado Vale, sería como un subsuelo ese Y es acá Bueno No es acá Y de otro lado ¿qué pariós? Vale, vale, vale. ¡Oh! Se cayó el doble. Acá no es, boludo. Es que no... pará. No, entonces arriba, eh. La madre. Qué mierda que entré yo, boludo. Es que arriba no puede ser. Tiene que ser en este suelo, el de acá. Tiene que ser el de acá porque no... Porque abajo es el suelo y acá debe ser. Arriba es arriba. Espera, que pasamos por cosas. Mira, no puedo correr, ni pido. Es un inútil de mierda. Tiene que ser acá, saliendo de esta borde la otra. Lo que se me ocurre a mí es grave. Pienes a ir acá. No, pero a ver estaba en la piba. Estoy perdido yo. ¿Por qué estoy perdido? Me pasó otro fantasma en la concha, tu tío. Rompame las pelotas. No puede ser. Estoy loco, boludo. No puede ser el piso de arriba, boludo, porque es del tejado. ¿Qué? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué está todo de cabeza? Ahí llega el pie, mira. Ahí llega el pie, mira. Pará. Pará que lo conjeo yo. Pará que lo conjeo yo. ¡Ahí! ¡Cométela, manso troll de mierda! ¡Cométela! Pará que lo conjeo yo, pará. Pará que lo conjeo yo. ¿Dónde está? Fue bien la concha, hijo de puta. Pará, pará que me la conjeo allá. Ahora sáquese de aquí, deme mi ojo de abolicote. Pará. ¡Está re bien! Veo el contero ahí, vale. ¡A que la chupen! Ahí está. Ahí está, para vos. Así es. ¡Chúpele, hijo de puta! Vos ven un cachito para acá. Sí, un cachito. Ven un cachito para acá. Vos tenés que entender una cosa. Que si yo te digo ocho de la mañana, son ocho de la mañana. Tarde, yo es tarde, eh. Yo no puedo quedar mal con esta gente. ¿Entendés lo que te digo? Sí, pero perdí con el tío. Pero pará. A mí no me tenía que pasar algo. Me pide llegar tarde. No, yo no te pide llegar tarde. Me pide más tranquilo, miren el chaval. Y si no hay auto, vos tenés que llegar como sea. Como sea. La hora de excitación es acá y vos tenés que llegar a la vez. Ahora voy arriba. No me interesa nada. Si te agarró la barrera, agarrás y pasás por arriba del tren. Pero no te apodieron. Nada, entra. Voy arriba. No sé por dónde ir. ¿Por dónde salí yo? Es que no tiene sentido arriba. Si arriba estoy por los tejados, boludo. No puedo ir arriba. Ir ahí vine yo. Dime que tengo que ir por dónde está la madre y la mocosa. ¿Vinido yo, qué? ¿Sé de qué? No puede ser abajo, boludo. Tiene que ser en esta planta. Tiene que ser en esta planta. Pero no sé por dónde salí recién. Vale, voy para allá. Me voy a meter allá. Allá estaba la mano, sí. El shock. el shock. El shock. El shock. El shock. El shock. No vamos. ¿Cómo has sencilla ese ruido boludo? Acá no es porque éste... Éste es de la mano. Éste es de la mano, no es acá.. No es acá. Este es de la mano. Este es de la mano. Esto de la mano Se transporta al otro lado, sí Esta piba no se quiere arrastrar por ahí Esta no es Entonces, ¿dónde es, boludo? No sé, no entiendo Yo nunca me metí para el otro lado Yo me metí en un lugar Pero no sé, ¿dónde es, boludo? Allá revisé todo, boludo Allá no hay No se puede, allá Bueno Tiene que ser abajo Tiene que ser, en esta planta tiene que ser Pero no, no En el caso Allá también, ya fui Ya me hinchó las pelotas Sí Sí Ay, no Escalera No jodeme Ay, linda chapello Una escalera de mierda No te puedo creer Lo vi en el mapa, me parece No puede ser que haya una escalera No puede ser, ¿verdad? Yo no la vi Me está jodiendo Me está jodiendo No, no hay escalera, boludo No, no hay escalera, boludo No hay escalera Ah, la de abajo no es Entonces es un suelo Ya sé dónde Pero yo vi una escalera recién En el mapa Pero yo me vi una mierda En la escalera A ver Yo vi una escalera recién Recién vi una escalera yo Por eso vine para acá No tenía razones Más abajo Es en esta Pero yo pasé, boludo Yo pasé y no estaban las pibas esas Ah, ya sé Ay, qué rompepelota Qué jodido Zorrado Ya sé dónde Claro, te comunica Donde está la mano Hay otra puerta Qué pelotudo que soy Hay una salida Donde está la mano Pero parece que no había salida Donde estaba la mano Por eso no iba para ahí Ya perdimos media hora el pedo Ahora con mucho sentido De acá Listo De acá Vas justito todo para acá Para acá Lo primero que encuentres te metes Allá está Acá Con razón, boludo Ah, ahora sí Acá había algo Agua sagrada Vale, tengo la llave de la mandarina Veré, tengo que ver la llave de la mandarina ¡¿Tú?! Parece el hermano, ¿no? Sí. Otra vez, Marta. ¿Cómo se viste? En el sueño Yu estaba adentro. La cámara oscura tiene un correte antiguo. Vamos a imprimirla, a revelarla. Ya voy, ya voy, ya voy. Ahora voy, ahora voy. El gato, el teléfono, todo junto, boludo, pará. Ahora voy. Ya, Kurosawa está hablando. Miko Rey, soy Miko. Buenos días, sí. Dicemos... He reunido la información en el editor de la página web. El editor que me ha facilitado sobre la mujer de ayer. Quería que la vieses. Dice, está sobre el escritorio de mi habitación. Échale un vistazo si quieres. Vale, tengo que subir. Todo esto me tiene un poco preocupada. Hay una cosa más que tengo que comprobar. Volveré cuando termine. ¿Dónde se fue esta, boludo? Yo entiendo. Gracias. ¿Qué crees, Michi? Vení. Ahí está. Ahora voy, pará. Ahí está el gato, gato. Gato. Pero, ¿dónde estás, boludo? Las vías no comen nada. ¿Por qué están flequitas, boludo? Vale, creo que está arriba, me parece. Vale, creo. Acá no está. ¿Dónde está arriba? Vale. Vale, antes de revelar. Eh, no, veía que estamos a revelar. Vale. Esto parece un montículo funerario en el patio. Junto a la escalera. Sí. Quizá puede averiguar algo. Algo a partir de esta foto. Vale. Vamos, está. El hijo rollo. Vale, vale. Quiero revelar esta película, sí. Perfecto. Machos oscuros humanoides marcan las paredes de un pasillo estrecho. Quizás puede averiguar algo de esto. Ha revelado todo un par de temas. Vamos para arriba. Tengo una cuarta de tía, mirá. Al finado. La de Laro. La de Llamada. Se siguió hasta acá. ¿Qué pasa? No, no escucho el gato. ¿Dónde mierda el gato, boludo? ¿Va a estar en la...? ¿Veis algo acá? ¿Veis una llave de esto que se puede agarrar? No. Va, debe estar en la habitación de la vida. Pero me jodió que estaba acá. ¿No me jodió por acá? No entiendo. ¿Será acá? Vale, vamos a guardar acá. No me dejó las cosas, la pelotudo esta. Dejó mi escritorio, dijo. Pero ella, pero no me dejó entrar acá. Ahí está, ahora sí. Bueno, había aparecido el gato. ¿Por qué no la mira? El gato es un espejo pequeño y una lámpara con una pantalla de papel hecha por Miku. También hizo un paño que cuela en el espejo. La muñeca, ¿eh? La que me usa, se ve una muñeca jabonesa. Un vestido rojo. Se la trajo Miku de su casa. Uuuuuh. Turbina, turbinas. Hice unos calidoscopios y otros chismes japoneses. Vale, acá está. Siempre tiene un escritorio muy ordenado. Bueno, tampoco hay tanto, no. Ahí va el tío, no se nota de Miku sobre el escritorio. Dijo que había reunido este material para mí. A ver. Vale. La mejor de la foto. Sobre, dice. Yoshino Takigawa. Takigawa, 26. Un lector sobreviviente del accidente de avión que ocurrió en agosto. Un periodista llamado Osawa cubrió así la noticia. Cuando el avión se estrelló en Takigawa... No, en Takigawa. Salió despedida. Apenas sufrió quemaduras e incendios. Salió despedida y apenas sufrió quemaduras e incendios. El avión materializó milagrosamente sobre una pérgola y consiguiendo... Pero, ¿para de el avión? Cuando fue rescatada únicamente presentaba quemaduras y heridas leves. Tardaban cuatro días en encontrarla. Su vida no parecía correr peligro, pero sufría desiletación, fatiga y angustia. Así como secuelas mentales. Pirucha. Ella pasó cuatro días rodeada de los cadáveres del resto de los pasajeros. Entre ellos sus familias y su novio. A continuación detalles que obtuve en el hospital. Dice, una vez ingresada tenía muchos miedos de quedarse sola o dormirse. Por lo visto tenía pesadillas y llegó a hacerse daño con tal de permanecer despierta como Freddy. Con el tiempo comenzó a dormir más y más. Hasta pasarse así todo el día. Dormía 24 horas. Al principio se pensaba que esto se debía un trauma psicológico sufrido. Pero fue empeorando poco a poco, llegando a dormir tres días seguidos. ¡Wow! Tres días seguidos, boludo. Lo que necesito dormir yo, boludo, para recuperarme. Necesito dormir tres días seguidos. Se despertaba entre alucinaciones diciendo dolor o tengo moritones en todo el cuerpo. Alucinaciones, claro. Sus alucinaciones fueron en aumento reaccionando a menos estímulos externos cuando estabas despierta. A veces murmuraba palabras sin sentido. O que dice canturreaba nanas. Lleva varios días sin despertarse. Y el resto dice, y el resto ya lo conocerá. Además, corre un rumor entre el personal del hospital que llamaban a Takigawa y otros enfermeros a los pacientes perdidos. En la página del gobierno de Mico hay un recorte periódico. Lleva escrita la fecha de hoy. A ver. Paciente desaparece. A ver qué dice. En la noche del 9 una paciente desapareció de su habitación en el hospital de Takasuri. No sé qué. La policía está buscándola. La desaparecida es la única superviviente del accidente del avión de agosto. Dice Yoshino Takigawa, de 26 años debe ser, no sé. Hasta el accidente, Toshino quedó seriamente perturbada. Selena estocó estrés postraumático y fue hospitalizada. La única respuesta ofrecida por el hospital tras la desaparición es, estamos investigando el caso. Yoshino perdió toda su familia en el accidente y se desconoce para verlo actual. Se apreció. Para esta no es la que se quemó en el coso, se ceniza en el hospital o no. No recuerdo bien, me parece que sí. Me parece que sí, es esta. Que tenían las marcas, me parece, ¿no? No puedo recorrer bien si es esta o no. ¿Una foto de Mico? Mira. Mico y... Y hombre, Mico y hombre. ¿Quién es este boludo? En la foto se ve a Mico con un chico agradable. Claro de sujeto. ¿Su novio? No, más bien parece su hermano. Es una chica alegre, pero nunca la había visto tan contenta como en esta foto, ¿verdad? Creo que perdió un miembro de la familia, quizás. Es el chico de la foto. ¿Vas a comer algo o no? ¿Vas a comer algo o no? Esperá, es que tiene hambre. Ay, vaya, vaya. ¿El gato no está? Hija de puta, comí algo, hija de puta. Te vas a morir, boludo, si no comés algo. No, no quiero comer nada. O sea, un pancito casero. Un pancito casero. Hace un sanguchito de asado frío en la heladera. Vamos a ver. ¿O no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a caminar para generar suspenso. ¿Dónde está mucho tu día? Hijo de puta, qué chulo. Te veo, te veo. Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo. Te veo, te veo, te veo, te veo. Te veo, te veo, te veo. Te veo, te veo. Te veo, te veo, te veo. Te veo, te veo, te veo. Te veo, te veo, te veo. Ok, vale. Ojo, nota el folclorista 1. Dice, ¿cuántos son cuatro? Dice, durante la investigación descubrí por hacer la existencia de un santuario. Quizás sea el origen de la sacerdotisa dormida. Es un santuario muy pequeño y oculto en las profundidades de la montaña. Era obvio que tenía este trabajo en la montaña. Es un lugar, pero para mí que en el final vos va a ser lo mismo. Un ente poderoso matarlo debajo de un coso de una cueva, dale. Están repitiendo tres veces lo mismo, eh. Río. Están repitiendo tres veces lo mismo. A ver, dice, no suelen venir muchos devotos. Según la leyenda que circulan por el pueblo, es un santuario para ofrecer tu dolor. La cabeza de la familia me dijo que las visitas estaban permitidas hasta que la nieve se derritiese. Aquí practican un rito para proteger una zona sagrada de la montaña. Los hombres no pueden participar, aunque de en cuando en cuando invitan a algunos para asegurar la descendencia. Se los llaman extraños. Ya me habían hablado de esta costumbre parecida. Los invitados no llegan en la época de nieve. Usan la máscara y llevan grandes fardos en carros. Parecen una proyección mortuoria. El rito en que participan tiene alguna relación con la canción de la sortiza dormida. Vale, vale, vale. Vale, rastrear. ¿Pero cómo para poner esa función, boludo? Rastrear automáticos de fantasma. Cuando la cámara esté lista para enfocar automáticamente la dirección de la cámara más... Vale, es como que vos apuntás y automáticamente te arrastra la cámara. ¿No abre acá? Vale, son cintas viejas. Yo quiero y yo me la llami, ¿no? Sí. ¡Yo me la llami, ¿no? B rằng Gabriel... No me hagas un matete, boludo. Vale, hierba. Me está marcando algo, eh. ¿Un preso? No, no. Pensé que podía enfocarme las tetas, pero no. Qué bonito, eh. Unos trapitos, ¿no? Sí. Bueno. Cerrado. ¿Por qué guardo por las dudas? Presiento algo. Esto es re perdido, boludo. Tantas puertas hay, boludo. Una máscara. Vale, buenísimo. Me sirve. Lo que me va a mostrar es que no me están dando munición para pistola. Y no encontré ninguna pistola. ¡Ay, qué feo, boludo! ¿Qué es esto, boludo? ¡Qué horror! ¿Qué son estos chanquitos, boludo? ¿Hay unos chanquitos acá? ¿Qué son unos chanquitos acá, boludo? Encontré unos chanquitos. Unos niños envueltos. Las tetas hay muñecas envueltas en el paño. Parece. Venga, tiró el agua. Unos chanquitos. Eso da miedo, eso, eh. Eso da miedo. Sí, pero no sé cómo usar esta mierda. Disparo, se renta, dice pantamos, en efecto. O sea, no sé. Listas a punto de Espiritual, se le va a botar uno para activar el... Un decomorte no sé cómo usarlo Voy a ir para arriba Uh, chile Madre mía, mi punto Va, va, va Va, va, va Va, va, va Va, voy haciendo el pasillo La voy para que se capture la pantalla Para la portada de YouTube, para la portada de YouTube No se me ha mal pensado Para la portada de YouTube Voy a ir al medio La has abierto Vale, yo me metí por ahí Por acá me metí, ¿no? Sí, voy por el otro lado No sirve Una muñequita Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia Mucha lluvia, ¿dónde están los choripaneros si hay lluvia? ¡Se te apaga la parrilla, hermano! La concha de tu tío, bro No, la previa está recontrapar Está lloviendo Está lloviendo, está lloviendo Está lloviendo para aprender chulengo Para hacer choripán Está lloviendo Qué bonita la vela esa Mirá lo que es esa vela Mirá lo que es esa vela Es hermosa esa vela Mirá Y el efecto, ¿viste? Cuando vos pasás Se mueve la llama Mirá Mirá, mirá, mirá Esperá Mirá, después te mueven Ese detalle me encanta de este juego Los tres lo tienen, los tres Los tres lo tienen Eh, los tres Fatal Frame Ese detalle está buenísimo Esa vela tiene Esa vela tiene estilo, sí Ese detalle, ese detalle está buenísimo Bueno, ese puede entrar porque está Tiene un montón de cosas Me dan ganas de comprarme el juego Esos detalles son muy buenos Esos detalles Y el personaje también mejoró bastante Este está mejor La otra parecía muy pendejita La otra Muy de cartón El uno y el dos Pero esta está mucho mejor Esta Es como que más adulta Me está marcando un rojo Me está marcando un rojo Me sirve Vale, vos no subiste arriba, ¿no? No Pero acá hay una puerta Esta me parece Me va a quedar ciego tanto Ver el personaje Es que me distrae mucho, boludo Vale, pero siento algo Me va a guardar Te llueve un changuito Te llueve un changuito Voy a dar un changuito ¿Por qué? No es culpa del niño. ¿Es la concha de tu tía? ¿Me fue? ¿Dónde mierda está yendo, boludo? Ah, ¿de qué comencé? ¿Vos vas a ir afuera? ¿Qué pasó? ¿Se cae bien? O tiene que ir a la mansión de vuelta. Esa es la cae, me parece. Sí. Vale, cuando salimos de la mansión nos despertamos, vale. Vale, vale, vale. Vale, vamos a revelar un poco, a ver. Lo parió. Guardé en la 1, ya guardé en la 5. Podemos saber, es que vamos de vuelta, tal. Vamos de vuelta. Ahora, cuando salimos de la mansión te despertás. Imagina que empiezo ahí, donde está la entrada. No fui arriba, ¿no? Vale. 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 Volví. Qué bonito, ¿eh? Eh, no. Hay una parte que era nueva. Ya, a veces. Bueno, acá no tengo. Me cago en esto, no te lo dio. No son boludas, ¿eh? No son boludas. Vale, voy a tratar de volver al principio y la parte en la que había una especie de montón de símbolos. Vamos por allá. Vale, me estoy llorando arriba, voy a ir arriba. Esperá, me parece más allá. No sirve. Me escucho arriba, ¿eh? Me voy a guardar. Está apagado. No, no, no. Ahí está el desgraciado. ¿Te puedes agachar, hija de puta, no? No. No. No puedo enfocar. No puedo enfocar, boludo. No. 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 No puedo enfocar. Pero es un segundo y no voy a llegar a ese segundo. Ahí lo agarró, lo agarró, lo agarró. No puedo enfocar. No puedo enfocar. No puedo enfocar. No. Arriba, arriba, arriba. Que sí, que sí. Vaya. Esa es la tierra. ¡Dijo de la madre esa de puta! ¡Dijo de la madre! ¡Cuidou! ¡Daddy! Sentí de culo ¿Largó algo o no, tío, eh? Vale, la puedo guardar Mi hija de pedo se despertó Vale, la guarda acá Vale, voy a esperar acá Me estoy yendo de la mierda, no sé por dónde estoy yendo, eh Está yendo de la loma del orto, boludo, me parece No, por acá no es ¿Sabés qué? Vamos al comienzo de allá La puerta de la derecha o de la izquierda, me parece que era Seguí de acá, seguí, seguí Eh, acá no, la otra era Bien A ver si tengo una chave Tuerte campaña Eh Ay, no te puedo creer, se comunican la concha, tío, vale, es acá, tengo que ir acá, sí, vale, acá es, acá es, vale, entonces, para allá, para el costadito, o te comunicas por acá, fíjate por ahí, me parece que se comunican los dos, vale, lo haré, espera, me estoy marcando algo allá, ¿qué hay allá? Va, está cerrado, cerrado. ¿Y entonces por el otro lado? Uy, la puta que te parió Es en otra puerta, entonces vamos a salir ¿En esta? Vale, acá salimos Y vamos a la del medio me perseguirá, ¿no? Sí Vamos a ver una cosa Sí, acá estamos changuitos, tenemos que subir arriba o se comunican acá No, es aparte del costadito Cerrado, sí, necesitas llave Acá Vale, acá... no, era abajo Ah, no, acá irá O sea, comuníquense ¿Y esto es en...? ¿Qué es esto? Esta zona ya descubrí, ¿no? Acá sí Ya viene, sí Vamos por acá Por allá No sé Va, ahí tengo que entrar a revelar No se pueden entrar. Es ellos. No se olvide. ¡No, cosa! Esta conchuda aparece para asustarme. Vamos para allá. ¿Puedo mejorar la cámara? Acá van a ver. Lente mejorado, buenísimo. Vale, podemos almacenar. ¿Qué es? No, no, no. ¿Qué es? Prefiero la habilidad de aumentar el tiempo. No, no. Vale, acá me quiero. Vale, me quedo en pelota. Sí, me alcanzo para acá. Vamos para allá. ¡Vamos! 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 ¿Es una mano? Es una mano de un changuito o no, pero estamos bien. Es la mano de un changuito o no. Ah no, no, pensé que el café reflache. Va, es una muñeca, pensé que la mano de un changuito. Mira, eso es la imagen de algo en la foto, vale. Uy, hay una película de terror muy buena, que es de blanco y negro. Está buenísima. Esa quiero ver en directo un sábado esa. Creo que son tres cuentos de terror japonés, pero son suititulados, son. Y son en blanco y negro. Está muy bueno. Está muy bueno. Hace años la vi una sola vez. Pero está muy bueno. Creo que la tengo que buscar. No sé si la descargué. O está muy bueno. Hoy no prendió la china. No, la china no prendió. A ver. No, es una lástima. A ver, la rusa se prendió la rusa. Ya terminó la rusa. No, la china no. Espero que se encuentre bien la china, porque no... Si llega a pasar algo me muero porque no tengo inspiración. No tengo inspiración para el día. No, tenés razón. Espero que no se muera porque, ¿viste? Se me va a la inspiración si se muere. A ver, ya, ya, ya. ¿Viste? Está marcando algo. No sé. No sé. No, no sé. La reposición es muy buena. ¡Conchua! Ahora que recargo Los pierdo Hijo de puta Quiere fumarte una hierba Me fumó la hierba ¿Dónde le di? ¿Dónde le di? Dale, boludo ¿Dónde puedo dar? Le voy a matar Por otro lado, boluda Es que le doy tarde Es que me lo puedo dar Hijo de puta Por recarga Hay que cambiar el lente Me morí ¿Qué pasó? ¿No? Menos que guardé cerca O sea, que te voy a dar con el lente rojo O el amarillo ¿Cuál guardé yo? Una tercera me parece No sé Acá Este conchuejo Es que no sé cómo activar los poderes especiales de esta mierda Ni el uno, ni el dos, ni el tres Vale Espero que haya mejorado yo algo Herramienta Cámara Este Y ahora te guardo acá Si yo no hago todo lo mismo de vuelta Vamos en el tres de vuelta Ah, la piba más piloto de la piba No, no, ya guardé, ya guardé Puntos 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 Listo, eso Te voy a sacar puntos a la puerta Y ahí ponen la cámara Hijo de mi puta que es, eh Voy a hacer concha ahora, vamos a ver Me voy a sacar el muñeco este, ¿sacás? Me parece la milita Vale, eso me está tocando como una especie de De ukelele, algo así, ¿no? Sí Ya sé dónde Creo Está cerrado ahí Debería cambiar ¿Qué haces? Esperá Ah, ahí estamos guardados con el emulador Ah, ahí está Bonito, ¿eh? Hijo de, ¿por qué te vení? Sé que estás ahí. No me parece nada. Me pareció. Oh, sí, pero es que voy tarde, boludo. No puedo ver. Vete. Ay, hijo de puta. ¿Dónde puedo pegarlo? Oh. Era tardamana por eso, no sé. Ah, ¿puedo escaparlo? Ah, buenísimo. No, entonces este hijo de puta no puedo derrotarlo, boludo. Es muy rápido este hijo de puta. La herramienta de la cámara. Y este es más lento, me parece, sí. La tipo esta. La azul es más rápida, pero tiene poca fuerza. Bueno, ¿qué hemos visto? Vimos esa que tiene la muñeca. Sí. Y eso estaba cerrada, no sé. Creo que acá me parece que es, ¿eh? No estoy seguro. Creo que en esa sala me parece que es. Cerra. No va a irme, no quiero 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 irme Voy a pasar la cámara ¿Dónde está el comienzo? No está bien Madillero O sea que tengo que derrotarlo Quiero irme ¿Qué tengo que hacer? Vale un cristal ¿Se tiene para escuchar? ¿Pinado o no? A ver No, no tiene No, no tiene Agarré algo, no sé qué es Bueno, si esto es puro, a ver No recién, creo que es archivo No, no tiene No, no tiene No, no tiene No, no tiene No tiene ¿Y ellos que salieron en la foto? ¿Qué hice? El de la puerta ¿Quién o qué son? Es que no sé qué hacer ahora Me trabé No sé qué hacer Estos juegos de mierda Estos juegos de mierda, boludo Van a romper las pelotas que tienen, eh Pincha pelotas que son, pincha pelotas que son Bajo del árbol Bajo del árbol ¿Será que tengo que ir a despertarme? ¿Y revelar? Pero me da paja ir hasta allá No entiendo ¿Cómo sigue el de la espalda manso? Mejor, mejor, mejor Pero hoy me tiré un poco porque, viste, estaba Viste que terminé la losa, viste, que se secó Y quedaron unos pequeños Unos pequeños huecos Entonces ahí le metí, taca, 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 y abajo Viste abajo Que se veía el hierro, ahí se parece como que la mesa no llegó No, no se distribuyó bien Entonces le estuve dando, tac Y pasa que me agaché así medio mal Y me tiré un poco nomás acá Pero ya, se me va a pasar No es tanto, no es tanto lío No es tanto lío Mañana tengo que ir y a ver si como voy a Cómo voy a pegar los ladrillos ¿Los reflectarios? ¿Qué es el de la espalda? Me estaba brincando algo Vale, es esto Pero no entiendo qué hay que hacer ¿Puedes cerrar de otra vez? Oye que viene de aquí, sí Esta... Es poderosa La nana Hay unos cables USB, boludo, no ¿Qué es eso? Oye... Es un porcentaje más o menos ¿Cuánto lleva el horno? Bueno... Ahora estoy un cincuenta por ciento Un cincuenta por ciento Porque... No tengo base Está todo pelado allá arriba Entonces tuve que hacer la base Ahora estoy haciendo la base, despacito Taca, 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 taca Y se apagó de vuelta Jeje La losa ya la armé ¿Viste que quedó con las maderas? Bueno, eso ya la armé Y hoy le rellené un poquito En unas partes y quedó hueco Ahí... Y una vez que tenga... Tengo que comprar material Tengo que comprar cien ladrillos de vuelta Tengo que comprar una bolsa de cemento Seis bolsas de arena ¿Y qué más tengo que comprar? Ah... Dos metros de alambre de gallinero ¿Viste que son duros? De eso tengo que hacer para hacer... ¿Viste? El... Así, viste, voy pegando... Los ladrillos se van sosteniendo Lo que va a salir más caro es la puerta La puerta va a salir más caro Sí, claro, porque... Si yo tuviera algo arriba así Ya estaría el horno terminado ya Sí, como no tengo nada Tuve que hacer una estructura Para apoyar así Para... Para crear el horno Si no... No lo voy a hacer... No voy a poner los ladrillos en el suelo Claro, por eso tarda un montón Tienen que haber... Tienen que haber empezado en junio Tienen que haber... Si veis... Si veis... Pero bueno, viste... Porque ya noté todo En cualquier momento... La... Se... Ponerle que... Cuando tenga los materiales Poner... Ponerle que mañana... Ponerle que mañana ya tengo todos los materiales Y en una semana lo tengo ya Si le doy con toda la furia en dos días lo puedo hacer No... 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 Pero para hacer lo tranquilo en una semana lo tengo ya Y ya en diciembre ya voy quiero... Yo quiero estrenarlo antes de diciembre Eh... Antes de la fiesta que voy a estrenarlo Eh... Y si no tiene tapa no importa Le pongo un... Una... 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 Una chapa que tengo ahí Una madera y listo El asunto ¿Sabes cuál es? La atronadora Así se compró una atronadora Viste que tiene el tubo para... Puentearla ahí Viste que tiene una palanquita que vos... La abrís y sale... El humo Y después cuando... Está toda la brasa caliente le cerrás O le regulás Es una pelotude... Es un hierro con... Con un disco que está... El tamaño del... Del tubo Entonces agarrás y la abrís y cerrás Y también la podés cerrar para ver si no entre bicho O... Como está lloviendo Ah... Me trabé Me trabé Con paciencia y cariño... Eh... Quedará bonito... Vamos a ver... Ahora quiero ver como... Nunca hice un horno Y nunca hice la base... Y bueno y me salió ahí... Más o menos... No es perfecta la base... Pero bueno salió... Algo salió... Vale por allá tengo un atajo... No creo... No puedes salir de allá... No sé... Algo salió... Vamos a ver como se ve el horno... Allá ya fuiste... Acá no hay que revisar... Acá no hay nada... No hay nada... No hay nada... Sí... No hay nada... No hay nada... No hay nada... No hay nada... Sí... Esto ya lo vimos, ya. ¿La matan? No sé. Mirá, tira pose a mi,ita. No había visto eso, eh. Tira pose. Cuando se queda quieta, tira pose. Mirá, buena pibita, eh. Ya fuimos, boludo. Va, me voy a revelar, a ver si puedo seguir acá. No, no puedo seguir. A ver si puedo seguir acá. No sé qué hacer. Estoy perdido. Uy, ya. Está la pendeja llorando, la puta que lo parió. Vale, ¿sabes qué vas a hacer? Voy a despertarme y voy a ir para allá, para revelar. Porque... Es lo único que se me ocurre, porque no puedo avanzar. Me marca una puerta, eh. ¿Pero qué quiere decir la puerta? ¿Pero qué quiere decir la puerta de esa? Yo no entiendo. Vale, voy a subir la escalera. No subí yo la escalera. Vamos a revisar acá, a ver. Vale, tenemos agua sagrada. Me ciego, me ciego, me ciego. ¿Dónde guardan las galletas, boludo, esta gente? Ja, 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 ja. La galleta marinera. No se termina el mundo acá. Vale, acá no hay nada, ¿eh? Vale, acá no hay nada, ¿eh? La revisamos con la sed. Que, eso es posible. Muchas gracias. Bueno, e la lista de las galletas... ¡Vamos! Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... La noche... Vamos a ver... Vamos a ver... No sé si puedo despertarme y revelar algo, que a mí me dé alguna información. Che, ¿fuiste arriba o no? No, pero... Vení, vení, vení. Creo que sí, fui arriba. Estaba la pibita. Estaba llorando, sí. No hay salida ahí. Vale, salí. Voy a despertarme. Y vamos a revelar, ¿sí? Capaz que nos dé información ahí. Es bonito, ¿eh? No hay salida. No afecta en este final, no hay salida. No veo igual, ¿eh? No veo igual. Creo que no afecta en nada en el final. Le vamos a revelar. Dale, está. Y te lo marco. Bien, vamos a revelar. Bien, vamos a revelar. Bien, vamos a revelar. ¿Para ser una muñeca roja clavada en el patio? Ah, pará. ¿Dónde está la mano? Que había una especie de coso marcado como una puerta chiquita. ¿Sabes que la pendeja está entrando ahí? ¿Vale? ¿Está bien? ¿Está bien? Tengo que volver... Pues la pendejita está abriendo algo y tiene un martillo... Y ese era ahí, me parece... Ahí, pera, vamos a chequear ahí... ¡Eeeeh! ¡Acá! Llevo un martillo saliendo de la foto... Sí, en la foto que... Es en la puerta... ¿Y en eso qué son? Está agarrando algo, pero no sé qué es... Si es ahí o no... ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 y se parten son muy muñecas es como el juego ¿dónde está la pila embocosa esta? ¿dónde abre la puerta? ¿pero dónde? para mí que en la mano oye, por algo te deja ir y venir o algo de vuelta, a ver o será que tengo que matar todas las pendejitas esas que estaban llorando, me parece a ver me parece que sí, ¿no? de pedo claro, viene acá de pedo, boludo viene acá de pedo ahora puedo pasar por allá ¿qué iba a ser que tenía que venir acá? ni me acordaba de esto claro, porque se escuchaba el ruido de que martillaban no, bajamos para que guarde si te acuerdas que quiero cambiar la hada de otro lado más grande así de grande le hago vamos por allá por allá, ¿no? la puta que te parió ¡corre, gordo! vení, hijo de puta, vení, 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 hijo de puta, vení ¿se te ve? ¿sí? y la puso ¡ay, Dios mío! ¡qué, sí, no! ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! ¿te acuñas titas, boludo? ¿te acuñas titas o no? ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! aguantame, me tengo que agarrir esta ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! Puedoévame che, ¿puedo evadirla? ¿o qué, Dios mío? Ahí está cerrado, ahí sí, lo he hecho. Vale, mete y mete por el otro lado, ¿no? Ya tengo que enfrentar si hace un hija que puedo venir. La viuda negra. No puedo verla Vale, cuando esto me envió Cuando esto me envió Mi hijo de puta Dale Me necesito recuperarme ¿Qué pasa? No es de Gary, hija de culo, eh. Chocala, chocala. No sé por dónde viene un desgraciado. Te sientes de culo. Te sientes de culo. Bueno, ¿cómo era para ir allá? Vale, acá es. Entra en esta. Pensé que podía evadirlo, como el chabón del cuchillo. No sé por acá. 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 Voy a guardar. Vale, 3 horas 21 lo metiste. ¿Qué? 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 Si sobre el altar iluminado con velas hay una enorme gema del tamaño de mi mano Puede que los hace en algún tipo de ceremonia Si sobre el altar hay algo en que brilla Vale, ¿esta cuál es? Es una llave grabada de símbolo de una flor de campana ¿El comienzo es? Había una puertita que estaba cerrada Después había una que... En la parte de la escalerita también hay una Que sube la escalerita y está cerrado también Que no vi que llave era de la campana No leí Hace mucho que no vemos terror japonés Terror asiativo Hace un montón Tendría que volver la página esa Va, no, la perdí Bueno, la tos Sí, la perdí Qué guardo acá Había pillo que le daba mucho miedo, boludo La veía del día yo Sí, de noche ni en peo te la veo Mira, mira, mira Mira mucho el día Conchuda Risionera Risionera de mierda No, 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 no Ay, la concha ¡Se pegué, sí! Ay, no me da tiempo Qué cosa de dorto Tengo un martillito, hija de puta No puedo, vamos para acá Te pegué, ¿sí? Te pegué, justo Me agente algo Pa' casa Algo en el suelo, en lugar Vale, diario gris Dice Diario gris ¿Dolerá mucho que te empalen? ¿Qué dolerá más? ¿Que te claven la estaca poco a poco? ¿O que te claven entera de un golpe? ¿Se muere cuando te clavan la estaca? ¿Se muere cuando te clavan la estaca? ¿Importa algo que mueran? Quiero empalar a una verdadera sacerdotisa pronto Bueno La reloquita, hija de puta Esta La reloquita, hija de puta ¿Qué es la marca de serpientes? Bueno, creo que son dos fotos, me parece. ¿Qué es la marca de serpientes? ¿Qué es la marca de serpientes? ¿Está poseída esta? ¿Qué es la marca de serpientes? 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 No entiendo nada de lo que dice la letra. ¿Será una especie de dialecto? ¿Sueño? ¿Estás loca? La nana. Es como si me acordara de algo bien importante. Dice, al final del sueño estoy muy asustada. Y lo que me recuerdo es que tengo mucho miedo. Pero supongo que no es más que un sueño. ¿Qué es la marca de serpientes? ¡Lo que tú puedes ver! ¿Qué es la marca de serpientes? ¿Qué es la marca de serpientes? ¿Qué es la marca de serpientes? No se ve fantasma No se ve fantasma A ver si se ve fantasma No Es un sueño Es de tranquilidad Es un sueño Pesiva, es un fantasma Puede ser un fantasma En la cortina Que se vea A ver un tiquet A ver sobre el buzón Va una cartera Carta de Kie Querido Shu Te envío un testimonio De cinta sobre la leyenda urbana Sé que puedo confiar en ti La Quería irse al Al mandar Al mandártela He encontrado otras cintas Pero fueron grabadas En un En un Gramófono Y están en mal estado Che la pira como para escuchar La piedra de El fantasma de esa Voy a intentar Arreglarla Te las enviaré cuando estén listas Últimamente solo Me dedico a estudiar la leyenda Cuentos religiosos Mafayu y tú Sí, Mafayu y tú Especializabas en este tema ¿Verdad? Es muy interesante Pero no quiero Profundir demasiado en ellos Mafayu es del uno ¿No era? El historiador ese Como la hermana de Mafayu Se llamaba Miku ¿Verdad? ¿Cómo está la hermana de Mafayu? Se llamaba Miku ¿Verdad? Dice Busco por todos lados Pero no consigo dar con el paratero De Junsei Takamine Quizás desapareció también O se nos comieron los monstruos Descubres Si descubres algo Dímelo Mío no está bien De la salud Así que La ha ingresado Dice que la ha ingresado Solo está despierta Un par de horas Cada dos días Tengo que darme prisa Con mi investigación Un abrazo Que Amacura Nota de esquía Nota de esquía ¿Por qué está? A ver Ah, esta es de la 2 Esta es de la 2 Yo me acuerdo, sí Me acuerdo, sí, sí, sí Esta es la 2 De la 2 De la 2 Eran las hermanas que estaban en el bosque Me acuerdo, sí, sí, sí Me acuerdo Hay un casete Un agresivo casete de cinta No hay, pará, no revelé, boludo, pará Voy a revelar Ah, pará, voy a buscar qué hacer En el mini componente Mmm, ahí está Las monas chinas deberían ser eternas Son muy lindas Igual cuando son veterano También son lindas las veteranas Mi madre En ese palacio Dentro había un antiguo santuario Hacía frío Estaba nevado Escuché una canción Había mucha gente entrando en el santuario Era como un funeral Olí a incienso El palo santo me pone mal A mí me ve la cabeza Todos ocultaban Dice, llueve los ojos Mi madre estaba entre ellos La llamé varias veces Pero eso detuvo Y justo antes de que la puerta se abriera Dice, abriera, ¿no? Sí Me sentí como si me hubiese abandonado Los veía todos los días Cada vez me adentraba más Sabía que si seguía avanzando No podía regresar Pero Pensaba que Pensaba que ahí adentro Conocería a mi madre A mi madre, ¿no? Sí Pensaba que de ahí adentro Conocería a mi madre Sí Sí Para mí voy a rebelar, boludo Qué bonito, ¿eh? Estás dormiendo en la piel, ¿eh? Yo voy a sacar foto dormiendo Ay, no, no te acaso Ah, le hice de la foto ¿Qué ocurre? Hijo, ese chico en la foto Que está en el territorio Que está en el territorio ¿Me estoy en cuenta? Es mi hermano Es mi hermano mayor Lleva desaparecido mucho tiempo ¿Este no es del uno? Porque las dos son dos hermanitas No era... No, no, no Del uno no puede ser, ¿o sí? No estoy perdido Pará, 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 pará Este no es el chabón Que se sacrificó En el uno Que era para detener Al... ¿Cómo se llama? Al lente gigante ese El dos son la hermanita El dos, ¿eh? Me enfoca bien, me lo veo Es que no me acuerdo, boludo Es que no me acuerdo ¿Qué pasa ahí? Unas patas, boludo Ahí, mira, unas patas O son botas, boludo En forma de patas Ahí desapareció Dios, ¿eh? ¿Qué es que se desapareció? Ahí hay unas patas, boludo Ahí Ahí en pelota andaba De pata y lana Ahí en pelota, boludo Ahí Me miran las patitas Qué feo Como una película de terror, boludo De cine asiático Lo que pasa es que Después si tenemos Termino Es fatal En este Todo Quiero transmitir La película Esa vieja de terror Que es viejísima La tenía que buscar Y descargar La silla La tengo para En el disco rígido Externo Esa es la mucosa Vale, me voy a ir con el martillo De desgraciado No, allá de Santoro En la sala llena De muñecas Sí Clavan la paletina Y una estaca En la mano Dice ¿Qué o qué puede ser? ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo está definado? ¿Se apagó la vela o no? Vale, ya Ya no es un rezo Bueno, pero puedes Lavar la ropa Y colgarla ahí Que se seque Te va a quedar con un olor a humedad Pero bueno O prendes el horno Y la colgas cerca del horno Que se vaya secando Yo voy a andar en pelota Boludo No tengo ropa limpia Hay unos pies ahí Mira, chumera Aparecerá algo allá Esa es la habitación Del finado Ahí, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? No Quis, a ver El mundo espiritual Este artefacto Fue creado por Sí Usado para probar La existencia del mundo Esto ya lo leímos Sí Sí, esto ya lo leímos Ya está La vez pasada Sí Proyector Ah, leímos Sí ¿Qué me lo leí la vez pasada Boludo acá? Bueno, ya A ver, pero Hola, concha Tu hermana ¿Cuál era? ¿Proyector era, no? Sí La concha de tu tía Acá Acá me lo juro Sí, esto ya lo leí, boludo Ah, no El mundo espiritual No lo leí Este artefacto Fue creado por Sí, lo usaban Para probar La existencia del mundo espiritual Para comunicarse con él Fue un gran filósofo Y científico Que se aproximó Entre el siglo XIX y XX Cambiando nuevas tecnologías Que su teoría Del mundo espiritual Esto me suena, boludo Se dice que Algunos de sus aparatos Pueden demostrar Que lo inconcebible Existe en el mundo espiritual Tras su muerte Sus apartados Se pusieron De moda Entre la coleccionista Sí, ya lo leí, boludo ¿Por qué me marca Un malo que lo agarré nuevo? Sí, lo agarré Mi proyector Está completada Esa parte de experimentar La copa no oscura Blanca La podemos poner bien Más allá 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 Sobre el proyector La imagen Especialmente Ah, no Este proyector Dice, boludo Entonces el otro Es la cámara No sé, el chivo De esta imagen Podría verse En el momento De la fotografía Vale, captas Un criado en pelota Vale ¿Qué hice? Vámonos Yo jugué ¿Eso? 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 ¿Eso ha escuchado algo? pero un fantasma es como un muero de calmar a la casa como que de acá a algo no cuero hay que cagar el mando va, la están llevando ah, está amartillando a la víctima por lo más se corta a fierro ¿crees que le pegan así? sí pero así no vas a llegar nunca a ser un boquete porque esta víctima que está le pega le tenés que dar de costadito y después le das con todo ah, mirá ella está ah, mirá, ¿quién es ella? la que está en pelota, mirá coctelo 4, el sueño malvado mirá usamos la pendejita ahora está linda, eh está bonita, está bonita, eh hay que protegerla me ofrezco, me ofrezco para protegerla esta piba se cae de culo se rompe, boluda porque la vida es tan frágil, boluda esta piba se rompe sola, boluda esta piba se rompe sola, boluda ¿y? está bien está bien Y se tapa el pechito Porque viste, tiene miedo Por eso, por eso Esto es del 2, boludo Otra vez en la misma casa, boludo Dejó, quedan de romper las pelotas que tienen Este es del 2, sí El coso de las cuerdas Sí, 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 sí ¿Hay un gato o no? Sí, esto es como del 2, boludo, sí ¿Esto qué es? Bueno, jura No quiero recordar más Ahí se fue Gracias por ver el pantalla Para, para, para ¿Esta no es la piba que sobrevivió el 2? ¿Esta es más perdida, boludo? La hermana murió La mariposa Carmesín Carmesín, carmesín Me parece que Este es la hermana, me parece ¿No? Sí ¿Se parece? Sí Me parece que sí Qué bonita, ¿eh? Me parece que me quedo con esta, boludo ¿Dónde es suelo? Vale, vale, vale Claro, este es el juego 2, boludo, este Sí, 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 sí No me acuerdo, sí Creo que se conectan El Mafayu, sí, ya sé quién es el Mafayu Lo nombraba, el Mafayu Así que dice, no quiero recordar más este sueño, dice Porque estoy acá No quiero recordarlo más Vale, sobre la puerta hay una loza de piedra con varias piedras y luego está, quizá sea un apartado para abrir la puerta Lo intentas pero no puedes abrirla Y una pequeña inscripción grabada en la loza Dice Graba en el pedestal el mismo número de dolores que está grabado en la piedra del sueño ¿Cuál es la piedra del sueño? Vale, ya estamos con la piedra del sueño Y eso está en En el otro extremo del mapa, ¿no? Seguro Es así este juego De cuanchudo que es, ¿no? De cuanchudo que es Lo que pasa es que va descalza la piedra ¿Qué puta que te parió? ¿Qué apoyas tú, tía? ¿Qué? Ahí sí me le erro, boludo, en la máquina ¡Corre, le coro! ¡Corre, le coro, le coro, le coro, le chongo! ¡Corre, le coro, le coro, le coro, le coro, le coro! ¡Corre, le coro, le coro, le coro! ¡Uy, no tira cuchillo, boludo! ¡Uy, está cerrado! ¡Ay, la boluda no reacción! ¡Escapó, boludo! ¡Hurro, me doy! No, 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 no. ¡Uy, me salvé de culo, boludo! ¡Ay, piba, deja de agarrarte las tetas, boludo! ¡Corre! ¡No! ¡Me mató! ¡No, no, 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 no! Pero es antes que... es antes que tire la madre. ¡No, no, 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 no! Antes que tire la madre, boludo. ¿Qué pasó? ¿Por qué me sale del minuto inicio? ¿No puedo cargar la partida? ¡Ese hijo de remil puta! ¡Así me mata! Con esta figa también me mató de vuelta. ¡Corre, hijo de puta! Dame una escopeta de lobo mierda, este hijo de puta. Ahora, ahora me voy ya. Vale, acá había el gorro... Acá había... Acá había algo, no sé. Por allá... Agarrame la cámara, sí. Sí. Acuérdate de guardar con el otro. Acá la pelotó cuando le pega o cuando esquiva. Guarda la cámara, se agarra la mano y después arranca. Otra vez. Arranca a correr. Eso es que es un embole, boludo, que se da pida. Necesito matarte, hijo de puta. Me voy a ver que aparece la pibita. Asustadita, sí. ¡No! ¡No! ¡No, por acá! Bueno, vamos a ver por allá. Todo derecho. Todo derecho, todo derecho, todo derecho. Ya parece que hay hijo de puta ganancia. Lo que pasa es que no te deja irte, boludo. Y no hay nada acá, ¿eh? Hay que guardar. ¿Ves que tarda, boludo, en cosas? Pues se... Se agarra el pecho, boludo. Que feo, justamente. ¿Qué dice? Lle arre. Tengo vía tampoco. No se acumula el agua. ¿Tengo vía no? Tengo cuatro. Ah, es un muro buenísimo, no se acumula el agua. No se acumula el agua, ella pibe. voy a matar más que yo estoy abriendo el día me corré, bolida no puedo ver el lugar para que verlo ¿es? y otra me quedan tres de vida me quedan tres de vida no sé va, hay una máscara la máscara, la máscara se va a salir en el suelo de piedra sagrada perfecto voy a empezar de piedra sagrada mira esto que, boludo dice la vida especial de Miku dice efecto uno fertilizar el fantasma si puses el botón este es el redondel, ¿no? es el redondel sí que sería él la B usa piedra sagrada y los fantasmas se moverán más despacio controles de predeterminado vale, vale este es el propósito agibar ataques de mayor facilidad y conseguir una oportunidad de observador en el cuarto frame vale, si el indicador de piedra sagrada llega a cero no podrás usar la piedra el indicador se repone cada vez que Miku hace daño a un fantasma vale, 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 vale cuanto mayor sea sea tu nivel más rápido se vuelve a mucha pelota que son boludo eh más difícil no podían hacerlo, ¿no? jeje si espera tengo una muleta ¿y eso dónde me la meto la muleta? me quedan dos de hierba, eh voy a tener que esperar el mapa ¡ay! bueno, pará, hay una cuerda por dios será suerte, pibita otra vez, ¿o bien? va y se agarra el se agarra la zeta agarra la zeta me tiene miedo tiene miedo vale no sé si eh no sé no sé tiene que ser buenísimo ¿y? ¿qué le van a hacer ahora? vale vale este es como el 2 no sé no sé ya está el pozo me parece no sé no sé no se me rompió las pelotas ¿lo podés gibrar este levo? si vamos a tener que buscar mi que 있ura casi por el libro Me agarró Ay, mirá, tenés razón Pero me gastó Ya, ya, ya Subió o no? Me agarró ¿Qué te pareció? Mira puta que te prego toda Se hace de hula No está Voy a ponerlo en cargo de partida Está ahí nomás Ay, hija de puta, boludo Pero están en el Está muy estrecho el lugar para pelear ahí, boludo Está muy estrecho para pelear ahí Hacemos esta pelotuda hasta que se saque la mano del pecho, boludo No corre bien todavía La partida La tercera, no sé No, pero Acá Me tiene la máscara No hay que pelearme esta hija de esta Escapar o no? No hay que escapar, no? No, porque en el espacio también quería escapar y no se podía, ¿no? A ver, tomo vida. Estamos subiendo todo de la pirita anterior, no me parece que es así. Es atrás, ¿no? Sí. Doble. No son estas, hija de puta. No, no, no. No, 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 no. Tiene que ir así o así matarla. Esto no sé cómo hacer, no me acuerdo. ¿Qué onda romper las pelotas que tienen, boludo? ¿Otra vez? ¿Por qué? ¿La metes ahí? ah ya te da la solución, vale, antes no te dan la solución, está lloviendo vale, 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 así cualquiera lo puede pasar, bueno, a ver, pará, sí, ya sé, vale ¿con qué te puedo hacer? ¿no me dejas el otro boludo? ¿estás pelotudeando? ¿sos boludo que te hace? eh, marcar la otra, quiero la otra ¿pero por qué no me dejas? me estás pelotudeando, ¿no? a ver, ¿pero por qué no me dejas marcar la otra, boludo? ya empezó con estas mierdas, boludo que chen hijo de puta que sos, boludo, eh, de conchudo lo haces, eh, lo haces de conchudo que sos pero no seas de forro, no seas de forro pero acá no te deja seccionar este ¿y si bajas este por acá? ¿y subís este por acá? es que no me dejas subirlo, no, tengo que meter esa allá, ahí, tengo que meter esa es que no me deja no me deja veste 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 listo veste 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 Qué forro que sos, eh Qué forro que sos, eh Sos un forro, pero con mayúsculas, boludo No pasé tan forro en la vida, eh Me quedé, no llego No llego Y no es el correcto Necesito mover esos dos de allá para el otro lado debo meterlo Esperá Se ve Se ve Pero este no es, es el de allá arriba Me queda uno Vale, ahí está, ahí está, ahora sí Ya estoy puteando Era una mierda Claro, pero en el 2 no te dice cualquier símbolo poner en el 2 ¿Te acordás que me trabé? No te dice, no te dice el hijo de puta Tenías que leer el, me llaman, el diario Y según eso, marcaba las fechas de los cosos Ahora está más fácil, ahora Va a quedar guardado con, ilegalmente Agachadita, agachadita, agachadita Agachadita, agachadita Agachadita, agachadita Agachadita Agachada Agachada Agachadita Agachadita ¿Qué gritar ya? Agachadita Agachadita Si, acá la estiraban Si ¡Ay! No la ve Ay, mirá, está todo estirado Es un boss No, 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 no La concha de tu tía ¿Qué querés que te diga? ¿Qué? Che, qué bueno que está el corazón del fantasma Ahora está lindo, Alfa Cómo se ve el fantasma, ¿eh? Se apareció No lo veo ¿Qué te varía? ¡Juerra, le guardo! ¡Qué pequeño! ¡Juerra, si! ¡Preguece! ¡Preguece! ¡Voy! ¡Ja, ja, ja, ja! Le miraba las bridgaciones, las cordas vocales al chover ¡Córrle, córrele, córrele! ¡Mira por otro lado! ¡Je, je! ¿Qué tal? ¡Vamos! Y otra vez Nuevo lugar Aaaaaah Acá como detiene el tiempo Che, los fantasmas están muy lindos ahora Antes era medio de cartón Que va a haber machés del 2 Pero está lindo como parece Un punto más Dejá de agarrarte el pecho Ya pasó Estas pendejas no aguantan nada Me está marcando Escuchó algo, no sé qué es ¿Sabe que tengo que avanzar? Ah, sí, 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 me acuerdo No, 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 no Voy a avanzar Y no me deja ir Pero yo podía entrar Me parece en el Ah, puta que te parió No podía entrar Me parece en el costadito ¿Estás seguro? Yo estoy medio loco ¿Estás por este? Sí, veré ¿Estás por este? Acá Y ya me acuerdo Del 2 Vale, diario Carmesín Claro, sí, me acuerdo Dice Lleva en esta noche silenciosa Dice Esta puede ser la última vez Que vea como cae la nieve Por la ventana Mientras veo a caer Siento que algo Ha sucedido Por fin He roto todas mis ataduras Me entregaré Me entregaré mi cuerpo A las cuerdas Y cerraré las puertas Y ya Le vamos a lanzar Lo guardo ilegalmente Agárralo ¿Qué tengo que hacer? ¡Vuelvo! ¡Vuelve! ¡Por fin ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Qué tengo que hacer, boludo? No deja avanzar por la puerta de piedra No deja avanzar, no sé por qué ¿Qué tengo que hacer, boludo? No deja avanzar por la puerta de piedra No deja avanzar por la puerta de piedra No deja avanzar por la puerta de piedra No deja launchar por la puerta, por la puerta de piedra Se comunican con otra cosa ¿Sabes que ves cuando apagas Y si, todo el mundo sabe Es arte Es arte Se me pica lo del sol que me dio hoy Siempre me pasa lo mismo Vete a poner crema mañana Ah, mira Esta pelita me agrada más Perfecto, recuperemos hierba Me pone nervioso que se agarra la manito acá Que se pone así Es como que me pone nervioso lo que hace eso No sé por qué lo hace ¿Está asustada? ¿Será que está asustada? ¿Es piba o no? No sé cómo traer ahí Déjame recorrer un poquito Hoy no he prendido de China No, no he prendido de China Mirá dormí triste hoy Yo contaba que prendiera Porque necesito... No puedo dormir No puedo dormir No puedo dormir Ya me estaba re loco Estoy sacando pasaje para ahí Necesito saber si es real O si es real Si es carne Ahí se metió el libro ¿O no? Ay, ninguna puede moverla Boludo Son piel y hueso Boluda Piba No pesa nada Dale, boluda Movela Pesa mucho Pero saca los libros Pero saca los libros querida Saca los libros va a pesar menos No se te va a caer la coronita Piba Oh Qué bonito, eh Qué bonito La, vamos a bajar Una cosa Esta me da menos puntos La otra me da mil Una otra piba Paso Error del coso Es error del programa Salvo las dos, dice Pobrecita Ah, pero ¿Quién es esta? Esta es la otra No, esta es la La otra piba No se No se le marcó el atuaje ¿Era el sueño de Miku? ¿Pero por qué? Va, la soñó ella La soñó ella Por lo visto, Miku Soñaba con lo mismo Casa de las cuerdas Sí, esa del dos Rogando ayuda ¿Viste? Es re loco Pero más bonita me parece La Miku, ¿no? Sí Esta me da vinagre, boludo Eh, sí Esta me da vinagre, boludo Esta, sí Esta linda Pero me da vinagre la cara Y está muy tapada encima Esta es la otra Se veía lo de esta ¿Cuánto dimos? Uh, tres horas diez Vamos a avanzar Estoy un cachito mayor ¿Se fue la pendeja? A ver ¿No dormiste, piba? Miku Ray Me encuentro bien Estoy a dormir Pobrecita ¿El ato? A ver ¿Pasó algo ayer? Tuve un sueño Un sueño muy extraño Eso es todo No te preocupes, de verdad Por cierto Ha llegado una carta para ti La he dejado en la cocina Vale Gracias Y luego está esto ¿Qué es esto? Ah, mirá Ahí viene, boludo Foto de Kía Este no sé Él no escribió las cartas Foto de Kía Antes de Kía Amakura ¿No es él? ¿Dónde encontraste esta foto? Ayer en un álbum fotográfico De mi hermano Mi hermano trabajó Una temporada En el mismo equipo editorial De Yu Pensé que quizás Habría Habría una foto Suya De esa época Entiendo, gracias En el reverso de la foto Hay un mensaje de grito Kei Amakura Foto reciente del autor Foto de Kei Se añadió en el archivo Cuidete, piba Este es el fantasma Tampoco Que aparece en pelota La piba La mina del fantasma Vale, dejo acá La carta ¿Dónde está la carta? Vale, acá está Hay una carta sobre el mostrador En la cocina Sí Parece que es de Kie Supongo que Miku La recogió Y la dejo aquí Vale, carta de Kie 4 A ver qué dice aquí Querido Yu ¿Escuchaste las tres cintas anteriores? Quiero que las oigas Antes de seguir leyendo No vas a creer esto Pero he tenido El sueño Del palacio del sueño Dice No vas a creer esto Pero he tenido El sueño Del palacio del sueño Al principio pensé Que simplemente Pensaba mucho En el palacio Pero Tras escuchar a Mio Y las cintas Muestro los mismos síntomas Está loquito ese pibe En el sueño Estoy en una mansión de Bada Sí, creo que Parecía a la casa En la que encontré La cámara oscura La casa Me inspira Algo negativo Como los testimonios La única diferencia Es que Percibo a Mio Y ella no está muerta Si la leyenda Del palacio del sueño Es cierta Y puedo despertarla Quizás sea posible salvarla Aunque nada de esto Parezca tener sentido Creo que voy Por buen camino Un abrazo Kie Amakura Dice Tres casetes Tres casetes Estarían en el cuarto de Yu Para el cuarto del finado Venga, pará, pará He buscado el casete ¿Por qué te vas en directo? Voy por eso, eh Está potente La fumada Que me hicieron Algo de la saca Sí Pero mejoraron la física Eso se agradece un montón Se agradece de corazón La física Que hayan Puesto una buena física Mirá lo que es eso Mirá lo que es eso Mirá La puta que te parió Qué cortamambo que sos, eh La buena física, mirá Eso es un punto a favor El anterior parece más de cartón Una pelita ¿Dónde están los casetes? ¿Los casetes? ¿Los garrobo ya o no? Ah, mirá En nosotros hay un cajón Esa es la cinta En el casete La calavera A ver, ¿qué dice? Querido Yu Alguien del hospital Me facilitó Una cinta Sobre el palacio del sueño De una psiquiatra Que había grabado Los testimonios De un paciente Hay mucho ruido de fondo Parece que se grabó En un Quise Gramófono Pero el contenido Es genial A ver No exactamente Antropología Pero creo que te interesará Sé que es mucho pedir Pero quisiera buscar Más leyendas O casos Desapariciones Como este Un abrazo aquí Que buraco Parece que la cinta de casete Contiene información De casos médicos Parece un sueño Ah, ahí tenemos otro casete Parece que hay más De la cinta antigua ¿Ves? Otro casete Venga, venga, venga ¡Venga, venga! ¡Juego colorado! ¡Juego de campo! ¡Vengo de campo! ¡Vendo! 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 ¡Vengo colorado! ¡Vengo de campo! ¿Qué te lo siento de loca? ¿Se quiere igual de loca? ¿No? ¡Venga, no! Yo tengo que viajar, boludo Tengo que viajar a ver A la china esa, boludo Porque es Es ahora o nunca Es ahora o nunca Vale Cinta de palacio Cinta de palacio A ver Escucha la cinta A ver, ¿qué dice? Ese sueño A ver Soñé con el palacio Sí Sí Mi nombre es Sirizawa Sirizawa Es el mismo palacio Sí Es un palacio enorme Y silencioso Hacía mucho frío esa noche Estaba nevado Y entonces El techo se desplomó La nube comenzó a colarse dentro ¿Una canción? Parece una especie de Canción de cuna El niño siguió Apuñalando a la muñeca Cuando recorré sentido Me duele Siempre había dolor Aquí ¿No lo ves? Mira, justo aquí Pero ¿Dónde es ahí? Es cierto Sigue entendiendo eso Lo veo loca Parece testimonio 1 Te pone ASMR De... Viste, se escuchó una voz acá A ver acá ¿No te ves que tengo que explicarlo? Era un palacio Estaba nevado Había sangre Cadáveres por todos lados En el pasillo En el cuarto Por todas partes Era un hombre vestido de blanco Pero él no tenía rostro Había un hacha Y sangre En la pared Y corrió más rápido que corría Muy rápido Despareció Surgían en manos Uy, qué feo Cuando recorré el sentido Era yo lo que perseguía al hombre Así es Esa mujer Ayer Ella me tocó Hacía muchísimo frío Incluso al despertarme Mi cuerpo estaba helado Hacía una de las cárceles Hacía muchísimo frío Y una de las cárceles Y la de las cárceles ¿Hay para revelar? No. Creo que no sacamos nada para revelar, me parece. No, creo que no. Sí, ya revelamos todo, sí. Sí, sí. Vale, vamos a guardar. Vamos a dejarlo hasta acá. ¿Cuánto dimos? Tres horas y diecinueve. Menos diez minutos porque tres horas y cinco y ocho. Sin la intro. Porque guardo. Guardo partida. Vamos a la número cinco. Igual está por tiempo, no sé. ¿Lo guardo? Sí. Igual, ilegalmente guardo también. Ah, basta. Me duele los ojos. Vamos a cerrar uno sexto que me voy a diseñar. ¿Qué?